namasté para ustedes mis seres divinos espero que se encuentren todos bien vamos a comenzar con tu lectura bienvenidos a canal para medios mi nombre es macarena rápidamente va tu lectura va campana así energía para mi ser divino por favor energía para mi ser divino cuál es el mensaje que necesitan escuchar pasó todo el mazo todo el tarot pasó ahora sí la carta del loco como tu primera energía ven si venimos así con la primera mensaje para estar divino para el día de hoy no está saltando aprovecho para hablarles ahora se saltó la carta del maestro 2 de copas la carta de almas gemelas un 9 de copas habla de la pereza de estar relajado relajada o estar esperando tranquilamente algo que tiene que ver con con el amor ser divino con con un amor nuevo aquí hay algo nuevo o una pasión o un recomenzar o un viaje o un emprendimiento que estás haciendo con muchísima sabiduría así porque eres maestro en eso tenía que salir una espada acá hay un 5 que milagro a pesar de lo que es de lo que te tengo que de eso que te dije a pesar de eso con ese 5 de espadas todavía te sientes inseguro o insegura vamos a investigar por qué muy seguro con un amor o insegura este relajas por momento y te preocupas por otros te estás comparando con otros tiempos comparación de otros tiempos que raro es que en este tiempo hubo mucha sabiduría y como que en este de futuro veo mucha inestabilidad un poquito de miedo casi que diría yo voy directamente al 5 de espadas quiero saber a qué es esa competencia qué significa eso háblame en cuanto al amor reina de pentáculos hay una persona que es muy muy competitiva clarificame esta reina de oros gracias el mundo me encanta está este tarot porque tiene una anciana la madurez y el niño en este caso el mundo viene como tú entra en esa lectura como tu primera energía junto a la carta del loco qué significa esto significa que hay una cuestión de recomienzos muy interesantes pero muy sabio repito es un recomenzar con muchísima sabiduría que hay dos personas ya maduras una anciana y un anciano hay personas que recomienzan la vida de amor puede ser para alguno entre romance pero de forma madura en otro desde otra perspectiva desde otro desde otra necesidad que no sería la palabra necesidades de otro bueno no me sale clarifícame esa pareja clarifícame esa pareja si estás soltero se entera ya estás maduro para recibir esta nueva oportunidad en el amor o es una pareja que ya está consolidada pero madura en situación sí porque sigue las cuestiones maduridad de maduridad de maduración la luna quiero que observen esto dos lunas la luna y el maestro tiene una luna como corona así la luna habla siempre de aquello que tiene que ver y nueve de cálisis tiene que ver acá con el amor sigue hablando de los romances sigue hablando de los sentimientos tiene que ver con aquello que va a salir a la luz justamente va a salir a la luz ok si entendí entendí ya entendí son dos personas adultas maduras que se reconcilian o que deciden recomenzar una vida desde el ángulo puede inclusive hacer la convivencia o pueden pasar a ese plano de la convivencia o si ya están en la convivencia al matrimonio sí pero el tema es que están decididos a estar juntos pero 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 son dos personas al mismo tiempo muy independientes y se respetan eso qué bonito si no estás si no tienes esta persona a tu lado la vas a tener sí porque acá hay una persona que respeta tus tiempos respeta tu espiritualidad son dos maestros son dos maestros en el ocultismo son dos maestros en la sabiduría ancestral son dos personas que que digamos que entendieron las las lecciones de la vida si no son muy espiritualizados tienen que ser personas que ya entendieron el camino y el rumbo a seguir y soltaron un tema de la queja soltaron un tema de quejarse de la violencia de las agresiones porque esta reina de oro significa la estabilidad si significa esta estabilidad financiera también si estabilidad financiera clarifícame el nueve de copas porque esa tranquilidad estás muy tranquilo o tranquila exactamente cuatro de bastos sea en la situación que te encuentres esta relación prospera para algunos esta carta significa matrimonio literalmente significa matrimonio compromiso ir a vivir juntos significa una decisión tomada concluir el pasado y comenzar una nueva existencia arriesgarse nuevamente si están juntos hace mucho tiempo es un nuevo recomienzo si qué significa ese cuatro de bastos para los que están juntos las parejas estables cuatro de bastos para parejas estables seis de espada me vuelve a hablar de que vas a tener en algunos casos para algunos es esto si van a tener como unida y vueltas en cuanto a las formas en cuanto a las formas de llevar este proceso adelante pero no encuentro no en cuanto a lo que se siente si porque acá viene una gran transformación de oruga se transforma pasa por un obstáculo se transforma en una belleza de mariposa hay una metamorfosis literal y la felicidad chicos la carta del sol yo diría que en el día de hoy ni te preocupes por lo que sea porque viene es muy bonito lo que te viene así asúmelo tómalo decrétalo y fin del tema porque es lindo siento una energía muy poderosa que salte el consejo de los ángeles por favor un consejo para el día de hoy gracias qué bonito mira sé consciente de los conflictos nombra a una persona con la que mantengas un conflicto de poder te dije competencia aquí hay un conflicto de poder si significa esto comparación déjame leerte porque me entró la curiosidad nombra a una persona con la que mantengas un conflicto de poder escribe una descripción exhaustiva de la naturaleza de esa lucha sin adjudicar culpas descubre sólo lo que a ti te atañe tu objetivo del día de hoy es ser consciente de que permanecer en un conflicto es una decisión es una elección no puedo ahí está sé consciente de que permanecer en un conflicto es una elección si tú quieres permanecer en este conflicto de la comparación de las discusiones y quién tiene más poder y quién tiene más la razón bueno ahí como que no se va a dar mucho las cosas y no va a salir esa felicidad porque van a estar discutiendo porque son dos personas muy sabias y cada uno de ustedes quiere tener la razón ahora sí namasté